... Jueves 7 de noviembre seguimos en el Congreso SADEL en Mar del Plata, Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Este es el momento de las entrevistas. Vamos a dar a todas las grandes personalidades del derecho y trabajo que se encuentran hoy y que son históricos de los Congresos de la SADEL. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Javier Nagata, abogado, conocedor de los pasillos de tribunales y con amplia trayectoria como disertante. Dr. Javier Nagata, un gusto tenerlo con nosotros. Cuéntenos de qué se trata la ponencia. Sí, yo voy a estar en la mesa de riesgo de trabajo. Esa mesa va a tratar sobre el tema de la ley 27.348 y los diferentes aspectos que hace esta ley. Yo puntualmente voy a referirme sobre el tema de las condiciones médicas y especialmente del diseño. que hace el legislador para que las provincias ratifican y adhieran al sistema de comisiones médicas. Vamos a tratar de hacer un análisis de la perspectiva constitucional sobre esa delegación de facultades que hace el legislador con la idea de sortear los punteramientos que la Corte hizo en el año 2004 en el caso Cantillo contra Seramina Saludable. En ese sentido, la ley 27.348 hizo una respuesta a esa situación y bueno, nosotros vamos a hacer un análisis crítico con respecto a eso porque considero que son facultades que las provincias no pueden denegar en la Nación a los que tienen un órgano de Carta Federal como son las comisiones médicas puedan denegar este tipo de cuestión. Un análisis de alto vuelo al cual nos tiene acostumbrados el doctor Javier Nagata que nos deja pensando y hace planteos que exceden el derecho al trabajo y van hacia el derecho constitucional. Sin duda de suma utilidad para los abogados litigantes. Doctor Javier Nagata, muchas gracias. Pero antes, una pregunta más. ¿Cómo ve el derecho al trabajo hoy en la República Argentina? El tema del derecho al trabajo en la actualidad, estamos en una situación de crisis fundamentalmente entiendo que el problema del desarrollo es un tema que impacta en los institutos protegeros que están previstas en las leyes formales, por un lado y por el otro lado considero que la respuesta de los órganos jurisdiccionales a los reclamos que formulan los trabajadores en procura de la satisfacción o la cobertura de sus derechos es insatisfactoria toda vez que es tardía. La justicia que es lenta no es justicia. Entonces considero que el derecho al trabajo está en una situación crítica en este momento pero bueno, esperemos que esta situación se pueda revertir en el futuro. Sin duda que todos queremos. De todas formas, ha sido un lujo tener al doctor Javier Nagata. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.